Venga, hermana, ya ha oído al oficial. Suba al bote. ¿Hay sitio en el bote para un caballero y su familia? Son las mujeres de momentos. Supongo que se ocuparán los botes según las clases. Espero que no vayan demasiado llenos. Nada. ¿Quieres callarte? Es que no lo entiendes. El agua está helada y no hay bastantes botes ni para la mitad. Mucha de la gente de este barco morirá. No seremos nosotros. Vamos, Ruth, suba al bote. Los asientos de primera clase son estos. Es una pena que hayas dejado el dibujo. Valdrá más por la mañana. Eres un miserable bastardo. Vamos, Rose, embarca. Aquí hay sitio para ti. Vamos, Rose. Eres la siguiente. Suba al bote, Rose. ¿Quieres subir al bote? ¿Rose? Adiós, madre. ¡Rose! ¡Rose! ¿A dónde vas? ¿Con él? ¿Serás la fulana de una rata de cloaca? Prefiero ser su fulana que tu esposa. ¡No! ¡He dicho que no! ¡Rose, por favor, vuelve! ¡Rose! ¡Arri en el bote! ¡R-Rose! ¡Igualenlo! ¡No, Spinnen! ¡Larguen de proa! ¡Rose! ¡Larguen de popa!